Y precisamente para conocer mayores detalles de lo que ocurre en este vecino país, en este décimo tercer día consecutivo de protestas en Ecuador por el alto costo de vida y también por el manejo político del presidente Guillermo Lazo. Y estamos enlazados con el comunicador y analista político Luis Dávila. Señor Dávila, buenas noches, bienvenido a TV Pro Noticias. Muy buenas noches para todos ustedes, un saludo para toda su audiencia. Señor Dávila, sabemos que es un día clave porque mientras que se han realizado manifestaciones desde muy temprano, sabemos que incluso hoy día ha habido una marcha masiva convocada por mujeres indígenas que ha llegado hasta los exteriores de la Asamblea Nacional. Hoy se está debatiendo en estos momentos un pedido de destitución del mandatario. ¿Cuál es la temperatura en estos momentos en Quito, en Ecuador? Comenzaré por lo más urgente de este momento. El presidente Guillermo Lazo hace no más de 15 minutos acaba de derogar el estado de excepción. Aparte de eso, antes de que empezara la reunión de la Asamblea Nacional, donde se está debatiendo acerca de la muerte cruzada planteada por la bancada correísta de UNES, aparte de eso digo, en la tarde se dio una reunión mediada por el presidente de la Asamblea y en la que estuvieron ministros del gobierno, tres ministros del gobierno y además el representante de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza. Ahí no se llegó a ningún acuerdo, pero se planteó que ambas partes iban a nombrar comisionados para conformar comisiones que tratasen los asuntos que están pendientes en la agenda que plantearon los indígenas de 10 puntos. Las 10 demandas, ¿verdad? Exactamente. Y pese a estas demandas que ya se han ido cumpliendo, porque sabemos que incluso ya el presidente Lazo de alguna manera ha cedido en situaciones como por ejemplo elevar de 50 a 55 dólares este bono para las familias vulnerables, duplicar el presupuesto en el tema de la educación intercultural, ¿cuáles son aquellas demandas que aún no han podido ser satisfechas y por lo cual continúan estas manifestaciones que lamentablemente ha cobrado la vida de seis personas hasta el momento? Bueno, la principal demanda tiene que ver con el precio de la gasolina. Ahí los indígenas han planteado que se baje a unos 50 la gasolina extra y el diésel, y el presidente, un poco debido a las circunstancias económicas del fisco en este momento, plantea que eso no es posible. Ese es el punto neurálgico. Los otros puntos, de alguna manera, han tenido respuesta del gobierno, no la respuesta que los indígenas totalmente esperaban, pero una respuesta parcial. Entendemos que quizás con la conformación de estas comisiones que le he dicho se estarían por formar, se lleguen a mejores propuestas que den definitivamente la posibilidad de terminar con el paro. ¿Y cuánto de porcentaje y de validez tiene esta demanda en temas de manejo económico y cuánto de tema político? Porque hemos escuchado incluso a los principales manifestantes que están dirigiendo estas protestas desde hace 13 días señalar que son la voz que representa al pueblo, al pueblo indígena. ¿Cuánto de política tiene esta manifestación? Bueno, hay que reconocer que tiene algo de político y mucho de social y económico. Este país, el Ecuador, tiene cuatro fracturas fundamentales. Una fractura económica fuerte, es un país de unas desigualdades increíbles. Hay un puñado de gente muy rica y la gran mayoría, y especialmente los indígenas, viven en condiciones de pobreza. Hay una fractura cultural y ahora se está expresando de manera muy fea. Gente que no considera al otro, al indígena, que no lo considera, que lo considera un ser inferior. Hay una fractura, incluso regional, y hay una fractura social. Entonces, son fracturas, créame, profundas, tremendamente complejas. Y no se ha hecho nada por reconciliar ni que los sectores, por ejemplo, los indígenas, tengan un proceso de inclusión real en la economía y en la sociedad ecuatoriana. Y eso es lo que está de fondo. Ahora, obviamente, hay ahí asuntos políticos. Nadie puede negar que no hay asuntos políticos y hay fuerzas políticas que están queriendo pescar a río revuelto. ¿Verdad? Pero hay que decir que lo de fondo son estas fracturas que son muy profundas. Digamos que son fracturas que se han ido socavando conforme van pasando las gestiones y los años. Y precisamente estamos viendo en imágenes en vivo y en directo de cómo es que están en estos momentos las calles de Quito, con muchas personas incluso manifestando su desazón frente a estas decisiones que aún no se toman del todo. Ahora, hemos escuchado recientemente, anoche, al presidente Lazo señalar, incluso, ¿no? ¿Cómo avisar y de alguna manera llamar la atención de la comunidad internacional para evitar un intento de derrocamiento? ¿Cuál es, finalmente, la participación de la sociedad civil también, además de la población indígena, señor Dávila? Bueno, con respecto al derrocamiento, hay intentonas de ese tipo. Los indígenas están planteando, por un lado, que el gobierno debería salir. Ahí hay un planteamiento distinto del que hay, por ejemplo, en el sector del correísmo. El correísmo quiere, como le decía, pescar a río revuelto y aprovecharse de la situación. Entonces, si bien algunos sectores indígenas plantean la salida del Lazo, esta es una propuesta distinta a la propuesta política que tienen los correístas y que justamente se está analizando en estos momentos en la Asamblea Nacional. Desde las seis de la tarde está reunida la Asamblea Nacional para tratar el asunto que han planteado los asambleístas de UNES del correísmo, que es la muerte cruzada. Perfecto. Y vamos a estar al tanto, precisamente, de los resultados de lo que justamente se debata en estos momentos en la Asamblea Nacional. Agradecemos al señor Luis Dávila, comunicador ecuatoriano y también analista político, quien tuvo la gentileza de comunicarse con nosotros para contarnos la situación que se vive en este vecino país, en Ecuador.